Hola gente de Net Joven, estamos acá con Jorge Andrés, más conocido en el mundo gamer como Ndre. Él es uno de los mejores casters latinoamericanos. Dinos André, ¿cómo ideaste tu nickname? Mi nickname es básicamente mi nombre, es Andrés. Soy cero creatividad y ya antes había tenido vergonzosos nicknames para otros juegos. Jugaba World of Warcraft, Moo y otras cosas. Entonces decidí ir por mi nombre y lo único que hice en realidad, mi nombre es Andrés y le quité la A y se quedó como Ndre. ¿Y hace cuánto tiempo ha comenzado tu experiencia con los juegos? Con los juegos en general, desde Play y todo eso, desde muy chico, desde mi niñez, con el Atari, con el Sport Nintendo, con el Nintendo 64, con el PlayStation 1, PlayStation 2 y todo. Y luego pasar a las PCs, los juegos en PC, los juegos de rol y hasta llegar finalmente hasta Dota. ¿Cuánto tiempo llevas jugando Dota y DotaOS? Yo llevo jugando Dota desde aproximadamente 2009, 2010 más o menos, desde ese año. Con exactitud no recuerdo, pero sí desde ese año. ¿Y cuál es el héroe o héroes con los que más juegas? ¿Cómo juegas mejor? ¿Como support? ¿Como carry? Bueno, no estoy seguro si juego bien con algo, pero me divierto mucho jugando con ciertos héroes. Me gusta jugar con el Pudge, por ejemplo. Lo encuentro súper divertido, el hecho de hacer hooks y morder a todo el mundo ahí. Y me gusta jugar con Luna, que es uno de los héroes que puedes armarte bien y hacerte todo un Dota. El Sven también me gusta bastante. Y sí, esos tipos de héroes, ¿no? Que son bastante killers. ¿Y cuál es la partida de Dota que recuerdes, que lo tengas ahí en la memoria? ¿Que hayas casteado? ¿Que hayas casteado o que hayas jugado? Haber casteado la Summit, sí. Me gustó mucho esa final. La casteamos junto con ASAP. Muy interesante, ¿no? Y bueno, para los que no sepan, él es... tú casteadas en Gamer Studio, ¿sí? Explícanos por favor qué es Gamer Studio. Bueno, Gamer Studio es... es como mi hijo, pues es un proyecto que nació el año pasado, en el mes de octubre aproximadamente. Yo antes de eso venía casteando solo, a través de mi canal personal, de André Gamers y todo eso, ¿no? Y yo vi en ese momento la necesidad, pues, de crear algún... un canal, ¿me entiendes? Algo que represente otra comunidad, otro estilo, algo que siempre quise implementar. Entonces, en búsqueda de cubrir de esa necesidad, creé Gamer Studio y... siempre casteeé solo. Siempre me caractericé por castear siempre solo. No tenía un cocaso fijo y esas cosas. Y luego, este, encontré, pues, a ASAP en el proceso. ¿Y cómo fue tu reacción cuando IceFrog te convocó para el evento principal de The International? Alegría. Muchísima alegría. O sea, estábamos súper, súper contentos con... estábamos en llamada junto a... Estábamos, este, esperando que nos respondiera, porque IceFrog nos dejó el mensaje, nos juntó en una conversación. Y estábamos esperando a que nos vuelva a llamar, a que... a que nos responda. Y estábamos viendo la pantalla simplemente hasta que en Skype abajo se ve, ¿no? Está escribiendo. Ya, y nosotros súper emocionados que está escribiendo. Y nos dijo, y nos mandó la invitación, si estábamos interesados en... en castear The International. Y obvio, obvio que... que ambos accedimos de inmediato. Bueno, explícale a la gente de NetJove, ¿qué es The International? ¿Qué significa para los gamers, pero más para los... la gente dotera, pero... Bueno, The International viene a ser el torneo más grande de Dota 2. Se realiza solamente una vez al año, en el mes de julio. En el cual participan equipos de todo el mundo. En realidad se juntan equipos europeos, asiáticos, americanos. Y todos, todos para pelear por un premio muy grande, económico. Y sobre todo creo que ahí se consolida el mejor equipo de Dota 2 del mundo. Por todo un año, que cargue la Aegis. La Aegis que vendría a ser algo para que conozcan o sepan o tengan algunos como... como ahorita lo que están viendo el Mundial. El Mundial se hace cuatro años, este se hace cada año anualmente. Y tiene a un campeón. Y eso... eso es lo que es el Internacional. Es el sueño de todos los loteros de poder asistir a este evento. Y este año, felizmente, se ha dado para nosotros, ¿no? Más que nada participar en el evento, en el evento principal. Vas a castear las partidas de NAVI, de Invictus Gaming. ¿Cómo te sientes? Equipos como los mencionaste, Invictus Gaming. Ver a las figuras que hace desde el 2011, que uno viene viendo y todo. Son tres Internacionales ya que han pasado. Este en particular es especial, porque es un premio que ya se alcanzó a los 10 millones de dólares. Es el premio en los eSports más grande que se ha visto, si jamás. Y esa es una sensación distinta, ¿me entiendes? Porque hace tantos años que yo sigo este juego. Hace tantos años que sigo a estas figuras con las que me voy a poder encontrar ahí en el Internacional. A las cuales voy a poder robar quizás algunas palabras, algunos saludos. Y sí, es una sensación distinta, muy buena. Aprovecho para contarles que nosotros también, el joven, estará cubriendo las incidencias de Internacional. Envíale un saludo a toda esa gente dotera, a esos niños rata que nos están viendo. Bueno, saludos para todos, para toda la comunidad de Dota acá en Perú. Sí que sé que muchos hubieran deseado ver a algún equipo peruano. Bueno, teníamos la posibilidad de ver a Rivet, la posibilidad de ver a Union Gaming. Pero, de todas formas, hay presencia peruana. Va a ser a través de un caster, y el caster voy a ser yo. Y espero hacer lo mejor posible, en serio. Voy a dar el 120% de mí para no solamente representar a mi país, y toda una comunidad de hispanohablante que necesita ya de una presencia en el Internacional. Y que afortunadamente se nos dieron ahora. Y espero dar lo mejor de mí. Así que, saludo para todos, y espero que estén al tanto todos los días del evento principal. Que nos sigan a través de Twitch. Vamos a estar también, posiblemente, en la fiesta. Que se haga el After Party. Y todo va a estar a través de Twitch. Entonces, ahí, de hecho, los espero ver. Bueno, les dejaremos acá abajo el Twitch de tu canal. Gamer Studio. Y eso es todo. Gracias. ¡Gracias!